La Habana, Cuba Doce del mediodía en Ciudad de Panamá, Panamá Doce del mediodía en Quito, Ecuador Una de la tarde en Trinidad, Trinidad y Tobago Dos de la tarde en Buenos Aires, Argentina Cinco de la tarde en Londres, Inglaterra Seis de la tarde en París, Francia Seis de la tarde en Madrid, España Siete de la noche en Roma, Italia La Habana, Cuba Artritis, Asma, Diabetes e Impotencia El médico del pueblo Artritis, Asma, Diabetes e Impotencia El médico del pueblo El médico del pueblo Suelo quererse mucho Bienvenida a Tijuana Bienvenida, mi amor De noche a la mañana Bienvenida, mi amor Bienvenida, mamacita Ay, mi ruta a Babilón Bienvenida a la cena Sopita de camarón Calavera no llora Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Por la Panamericana Bienvenida, mi amor Bienvenida a la aduana Bienvenida, mi suerte A mí me gusta el verde Agua no llora Agua no llora Agua no llora Y no puedo Bienvenida a la juana Bienvenida a Tijuana Calavera no llora Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Bienvenida, mamacita Ay, mi ruta a Babilón Bienvenida a Tijuana Tequila, sexo, marihuana Recording con la, así Calavera no llora Tú心странos Calavera no llora Cuakers, adnen Tomara Calavera no llora Calavera no llora Depende Calavera no llora Calavera no llora Calavera no llora Es un mundo difícil Rádio perva a ti presente Si la tierra tiembla será colpa a ti Si la tierra tiembla se onda en el mar Si la tierra tiembla nadie se va a salvar Más chingando Más chingando Se divieta en la iglesia en la chingada Rádio perva Era un mundo difícil Una mano negra de Guastai ¿Qué pasó? Una mano negra de Guastai Si la mano negra de Guastai Si la mano negra de Guastai Si la mano negra de Guastai